Está apuntada para ocupar un escaño en el Senado por su natal Hidalgo. Viene del PRI que dice haber reconocido sus errores y hoy buscan una representación más cercana a los ciudadanos. Confía que viene un nuevo gobierno de coalición que obligue a todas las fuerzas políticas coaligadas a reconstruir la unidad y recomponer la minada institucionalidad democrática del país. ¿Temores? México tiene miedo, pero yo soy valiente. ¿Aquí se le forzó a venir? No, me encanta la libertad. ¿Condicionó alguna pregunta? Nunca condiciono. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Qué le gustaría que no le preguntemos para que no se sepa? La verdad es que tengo pocos secretos. ¿Se protege mejor por lo que sabe o por lo que calla? Yo me protejo con la verdad. ¿Julio ha de ser un mes doblemente especial para usted? Es mi cumpleaños y es un gran día, el 6. ¿El 6 y el 17? No, el 6. Nada más el 6. ¿Sincera, doña Carolina? Soy sincera, hablo de frente. A muchos no les gusta. ¿Y siempre lo has sido? Desde niña. Soy auténtica. ¿Ahora mismo estás siendo sincera? Sí, y me gusta que me den momentos en que pueda decir las cosas. ¿Ya vio que hay que celebrar a quienes nos mienten con sinceridad? Nunca podemos celebrarlo. La verdad siempre triunfa y nos alcanza. ¿Y se puede confiar en un político sin palabra? No. ¿Qué anda muy orgullosa de su priismo? Muy priista y revolucionaria. ¿Eso se puede? Se puede, y se puede ser un buen priista. Además, secretaria general del Tricolor. Sí, un cargo que me honra mucho. ¿Qué es ser priista hoy? Ser resiliente y buscar ser una mejor versión, revisando nuestra historia. ¿Ser priista hoy es un primor? No, yo creo que ser priista hoy es ser revolucionario, ser muy valiente. Por cierto, ¿ya contaron si hay más priistas en Morena ahora mismo que en el PRI? Lo mejor del PRI se quedó en el PRI, y gracias a Morena que nos limpió la casa. ¿Ya se terminaron de pasar todos o todavía falta por irse a Morena? Pues yo esperaría que ya se hayan ido todos, y si no… ¿Usted se iría? No, yo soy revolucionaria. ¿Ya no quedan embajadas? La verdad es que yo creo que los gobernadores las ocuparon todas. Afuera dicen que el PRI no se crea ni se destruye, se transformó en cuarta. No, nos estamos transformando en una mejor versión. ¿No le parece que esta cuarta transformación ha resultado lo más priista de todas las épocas? Absolutamente no. Estos quieren retroceder enormemente. ¿No fue del PRI el acarreo y el corporativismo? Yo más bien creo que esos son los frustrados, que no lograron cosas en el PRI en su época. ¿No fue del PRI utilizar a las fiscalías para coaccionar? No, a mí no me tocó eso. Sin embargo, es otra época muy distinta. Estamos en el siglo XXI. ¿No fue del PRI la simulación como método de gobierno? No, yo creo que hicimos grandes transformaciones, por lo menos las que hoy están a la vista. ¿El crimen organizado está en el PRI? No, no, no. Está en Morena y protegido, por cierto. ¿El crimen organizado está aportando dinero ahora en las campañas del PRI? No, absolutamente no. En fin, que igual anda diciendo que el PRI sí resuelve. El PRI sí resuelve, el PRI sí ayuda, el PRI sí cumple y también somos capaces de corregir. ¿Gana este 2 de junio? Va a ganar, sin duda alguna. ¿Con Xochitl? Con Xochitl, una gran hidalguense y gran mexicana. ¿Quieren gobernar este país o solo administrarlo? Queremos gobernarlo y queremos reconstruirlo. Es muy valiente mi paisana. ¿Ve a AMLO aceptando la derrota de Sheinbaum? Pues desde ahorita ya tiene miedo. Ya está inventando su narrativa de derrota. ¿Largo y desgastante el litigio postelectoral? Pues yo creo que ya está cansado el presidente. La democracia es más fuerte que él. ¿Ya le escuchó decir que viene un golpe de Estado técnico? Yo creo que cada día tiene más inestabilidad mental. ¿Eso es temor, amenaza o aceptación de la derrota? Yo creo que son las tres cosas. ¿Insisto, le ganan? Nosotros le vamos a ganar. ¿Con los votos suficientes para desarticular los ánimos autócratas? Hay más mexicanos buenos. Hay más mexicanos que aman a este país que lo que él cree. ¿En la oposición diría que se mantienen y se mantendrán unidos? Hemos resistido a muchas cosas y seguimos unidos. ¿Aún con los expedientes sobre la mesa? Bueno, ellos no saben hacer política, solo saben hacer expedientes y los hacen muy mal. ¿Ya vio lo que le hizo Laida a Alito? La verdad es que pobre Campeche. Pobre Campeche con Laida. ¿Ya vio lo que le hizo Gersanaya? Pues sí, creo que hay muchas consignas. ¿En serio valdrán más los intereses comunes que los propios en la oposición? Yo creo que hoy México nos requiere a todos más como mexicanos que como partidistas. ¿Al PRI le preocupa al país? Nos preocupa mucho. Por eso resistimos. ¿Tal y como siempre les ha preocupado? Nos ha preocupado siempre. Tenemos visión de Estado y nosotros tenemos el ADN de gobernar. ¿Tal y como lo gobernaron por más de siete décadas? Sí, sí, sí. Realmente. Y construimos este país que hoy tenemos. ¿Hacia dónde va el PRI? El PRI va hacia tener una nueva generación de políticos y entregar buenos resultados. ¿Tiene salida? Tiene salida, claro que sí. ¿Con Alejandro Moreno? Con Alejandro y con muchos otros PRI. En fin, ¿qué anda diciendo que los comerciantes de Hidalgo necesitan senadores valientes que alcen la voz y exijan que les den apoyo? Yo creo que todos necesitan una fuente de ingresos. Mi Estado tiene 72% de informalidad y eso no es justo. ¿Sabe lo que le pasa a los políticos que prometen y no cumplen? Sí, no los vuelven a elegir. ¿Sabe a dónde han llevado a este país con políticos de ocurrencias? Pues a lo que hoy tenemos, a un país dividido. ¿Valora su credibilidad? La valoro enormemente porque soy serrana y soy hidalguense. ¿Cuánto vale? Todo lo que tengo. Singamos serios, ¿para qué quiere llegar al Senado? Para luchar por este país y sobre todo por mi Estado. No hay quien levante la voz ahí. ¿Necesita protección? Nunca la he necesitado, siempre ando sola. ¿Necesita inmunidad? Tampoco necesito inmunidad. ¿Qué quiere doña Carolina? Quiero que mis hijos y los hijos de muchos mexicanos tengan un mejor país, un país pacífico, donde puedan caminar en libertad como lo hice yo. ¿Qué cree que logre hacer en el Senado? Tengo muchos planes, así que se agarren, porque vamos a hacer muchas cosas importantes y valientes por este país. ¿Sí a la elección de ministros de la Suprema Corte vía elección popular? No, que nos íbamos a poner serios. ¿Sí a la eliminación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que necesitamos Comisión de Derechos Humanos. Hoy tenemos una ocurrencia. ¿Sí a eliminar al INAI? Más transparencia necesita este país. ¿Sí a continuar la militarización de la Guardia Nacional? No militarización. Yo creo que necesitamos una policía civil. ¿Qué destacaría principalmente de su agenda propia? Darle a los adultos pensión desde los 60 años, luchar por el agua, por más recursos, luchar por la seguridad, luchar por los niños, que hoy están muy desprotegidos, y luchar por más justicia y equidad para las mujeres. ¿Sí a una comisión parlamentaria para revisar e indiciar los casos de AMLO y sus familiares en corrupción? Sí, pero no como venganza, si es necesario hacerlo. Lo que necesitamos es un buen sistema de justicia, más que de venganza. ¿Eso es promesa de campaña o compromiso de causa? Yo creo que no hay que distinguir. Sean quien sea. Y tampoco es venganza. Perdemos mucho tiempo, mucha energía. Perdemos el tiempo de los funcionarios en eso. Bueno, vuelvo. Quizás una hidalguense como usted en la presidencia de la República. Una hidalguense que se llama Xochitl Gálvez. ¿Y ganará menos Xochitl en su tierra? Va a ganar porque ha dado resultados y porque la valoramos mucho. ¿Cómo lo sabe? Porque los escucho, porque camino a las calles. ¿Entonces qué ofreció Mar fallada, Morena? Pues no lo sé. Creo que está a la vista todo. Por cierto, ¿cómo va el gobierno de Julio Menchaca? Pues intenta gobernar. Yo creo que lo han dejado solo. Y tiene muchos problemas. Lleva más de 500 días. ¿Se incrementó o disminuyó la extorsión en el gobierno de Julio? Ha incrementado todo. Somos primeros lugares en violencia, en inseguridad, en huachicol. Tiene graves problemas. Y lo vamos a ayudar desde el Senado, porque vamos a ayudar a Hidalgo. ¿Qué carteles gobiernan en su entidad? Pues la verdad es que yo no tengo esa cartografía, no tengo esa información, pero hay delincuencia. ¿Ya vio cómo se le teme a Sergio Beltrán Merino en su natal Hidalgo? Pues más bien hay una injusticia con él. ¿Extorsionador? No. Yo creo que el gobernador está protegiendo al autor intelectual de lo que pudo haber sido un homicidio. ¿Dudó del involucramiento del nieto de Murillo Carran, de Gerardo Saede? No, no lo dudo, porque están las pruebas, porque es un violentador de mujeres y porque violentó a la hija de Sergio Beltrán, porque él la defendió. Y es un tema que justamente me hace no creerle a Julio Menchaca, porque él está con los poderosos. ¿Julio está con él? Julio está protegiendo a muchos delincuentes. ¿Impunidad? Mucha impunidad, mucha complicidad. ¿Libertad para Murillo Carran? Sí, Murillo es inocente. Ayotzinapan se incendia. El mayor fracaso de este gobierno, hoy no son 43, son 44. Y yo creo que es una bandera que el presidente usó electoralmente y tiene que darle cuentas al pueblo de México. ¿Se desborda o se controla esa revuelta? Yo creo que cada día va a crecer más. Guerrero es un polvorín, no hay gobierno. ¿Usted sabe qué es el nepotismo? Claro. ¿Al nepotismo hay que señalarlo o ejercerlo? Hay que señalarlo, hay que combatirlo, hay que darle paso al talento y a la libertad también de todo el mundo. ¿Y todavía están sus ambiciones ser gobernadora de Hidalgo? Eso será motivo de otra entrevista. Hoy vamos a hablar del Senado. ¿Eso no es lo que viene? Lo platicaremos. Hoy hay que concentrarnos, que Xochitl gane y recuperar a México. Aquí entre nos, ¿qué sucedió con Claudia Ruiz Macío para que se fuera al Movimiento Ciudadano? Pues, tal vez no logró una pluriquia, ya se le dieron. ¿Carlos Salinas los ha abandonado? Pues, yo creo que hay que preguntarle a MSC si está contento con esa familia. ¿Sabe cómo está Peña Nieto? No, no tengo noticias de él. Espero que esté bien. ¿Usted ha sabido interpretar sus mensajes? Pues, la verdad es que no leo sus mensajes. ¿Es verdad que AMLO ganó en 2018 gracias a los votos del PRI gestionados por Peña Nieto? Yo creo que no los gestionó. Yo creo que el PRI algo no hizo bien. Y en eso muchos tuvieron que ver. ¿Miente la bastida? Yo gané en el 2000 y la bastida perdió. Yo fui diputada federal y él perdió. ¿No fue ese el pacto de Peña y AMLO la impunidad a cambio de votos? No lo sé. ¿Algo que no quiera decir de Alejandro Murat? Pues, me gustan mucho los chapulines, pero de Oaxaca. ¿Algo que nos quiera advertir de Alejandro Murat? Es un joven político. ¿Y de Robén Moreira? Un hombre que combatió el crimen en su estado y lo hizo con valentía. ¿Y de Humberto Moreira? Ex gobernador de Coahuila. ¿Usted también conoció a Héctor Javier Villarreal? No, afortunadamente. ¿El testigo más importante en el juicio de García Luna? Pues, ¿qué le puedo decir? Así utilizan la justicia aquí y también en Estados Unidos. ¿Inocente? No, yo no creo que sea inocente. Yo creo que es el mayor culpable. Humberto Moreira ha dicho que ustedes son capaces hasta de robarse la elección. Bueno, las cosas de quien vienen. Que son capaces de convertir al territorio en un lugar de balacera y muertos. No, al contrario. Yo creo que ahí se combatió en su estado el crimen después de que él se fue. ¿Hay motivos para que gente de su equipo las señales de desvíos? No hay ningún motivo. ¿Nada? No, absolutamente. ¿Empresas fantasmas? No, absolutamente. ¿Y porque está de moda? Está de moda para Morena, porque no saben hacer política. ¿Ningún dinero para sí? No. ¿Ningún terreno a cambio de favores? Absolutamente no. ¿Usted no se ha beneficiado de la impunidad reinante? No he necesitado de eso, ni voy a necesitar de eso. Me gusta ser libre. ¿Honrada? Sí. Mi padre me enseñó a ser honrada. ¿No la investiga desde la Unidad de Inteligencia Financiera? Seguramente ya me han investigado, pero no ha pasado nada. ¿No lo hizo Santiago Neto? Pues Santiago hacía muchos expedientes. Esa es su fortaleza. Hoy que se fue de Hidalgo, ya no hay gobierno porque es el único que daba nota. ¿No lo hace ahora Pablo Gómez? Creo que ha sido más serio. Insisto, ¿para qué quiere llegar al Senado? Para trabajar duro y hoy tengo mucho más experiencia en la que puedo aportar para México y para Hidalgo. ¿Ya vio con quiénes se va a topar en el legislativo? Sí. Y la verdad es que me parece muy interesante. ¿Por qué hay que confiar en Alejandro Moreno Alito? Porque es un hombre que ha resistido los embates como opositor, porque ha sido valiente y porque le ha tocado la peor época que ha vivido como político en este país. ¿Y en Marco Cortés? Porque también es constructor de la coalición. ¿Narcisistas los dos hasta en un spot? No, yo creo que hacen su trabajo. Son dirigentes y asumen su responsabilidad. ¿Diría que más propensos a pensar en sí que en los demás? No, yo creo que simple y sencillamente hacen lo que creen que es correcto. ¿Viene además Anaya al Senado? Ahí lo voy a ver. ¿Viene Beltrones? Un gran compañero. ¿Viene Ernestina Godoy? Ella, en mi legislatura, es la que ponía las lonas todos los días. ¿Se acumula la experiencia o se revitaliza la inmunidad? Yo creo que en mi caso, la experiencia, hay otros que van por impunidad. ¿Confiables? No puede ser confiable alguien que calla y que busca ser protegido porque debe cosas. ¿Será confiable un gobierno de coalición este 2024? Yo creo que sí. Estamos iniciando una nueva época. ¿Lo logran? Lo vamos a lograr. ¿Con políticos como ustedes? Y muchos otros. Tenemos muchos. ¿La coalición solo les servirá para ganar puestos políticos? No. Nos sirve para salvar a México del autoritarismo y de la dictadura. ¿Al menos tienen claro qué es formar un gobierno conjunto? Lo tenemos cada día más claro. Porque hay talento en todos los partidos. No es exclusivo de nadie. Y ya hace falta un gobierno que quite el presidencialismo, que hace tanto daño a este país. ¿Se puede? Se puede, claro que se puede. ¿Con estos partidos? Con estos partidos. Estamos en un proceso de aprendizaje y lo hemos hecho muy rápido. ¿Con los políticos que tenemos? Con los políticos que tenemos porque tienen experiencia, pero con nuevos políticos también que nos abonan. ¿Para un gobierno de coalición se requiere un examen claro de qué país se busca tener? Lo tenemos. Hay mucha gente que está participando, incluso expertos y gente de la sociedad civil. ¿Para un gobierno de coalición se requiere tener claro qué es el enemigo común en esta casa común? El enemigo común es la violencia, la impunidad, la delincuencia, la corrupción, el presidencialismo y la dictadura. ¿Para un gobierno de coalición se requiere ser demócrata, doña Carolina? Absolutamente. Se requiere ser demócrata y tolerar la crítica. ¿Usted lo es? Claro. ¿Para un gobierno de coalición se requiere ser demócrata? ¿Cómo lo sabe? Porque así he vivido toda mi vida. ¿Tan demócrata como los Moreira? Sí, claro. ¿Para un gobierno de coalición se requiere un gabinete con secretarios de las diversas fracciones colegadas? Así es. ¿Qué secretarías ha pedido ya el PRI? Creo que ese es un tema que no nos ocupa ahora. Primero hay que ganar. ¿Hacienda? Bueno, yo creo que nosotros tenemos muy buenos cuadros. ¿Ve a Lito en la Secretaría de la Función Pública? No lo sé. Hoy va a ser senador. Va a ser mi compañero. ¿Y Xochitl podrá concentrar en su dirección todo este trabajo en conjunto? Xochitl es una mujer inteligente y sobre todo es una mujer con mucho amor a este país. ¿Tiempo de mujeres? Pero no cualquier mujer. No queremos sumisas. ¿Adiós al machismo? Hay que desterrar al machismo, sin duda. ¿El gobierno de coalición que viene no quebrará un tal la figura presidencial? Yo creo que será un proceso. No será fácil. ¿Saben lo que es eso en un país que adora a los talatones? Difícil, sin duda. Pero hay muchos jóvenes que sí entienden de qué estamos hablando y no quieren más presidencialismo. ¿Cederán los partidos ante el Ejecutivo? Yo creo que tenemos que unirnos y las cámaras van a ser muy importantes. Es un contrapeso real. ¿Dejarán gobernar a Xochitl? Xochitl no nos va a pedir permiso. Es hidalguense y va a gobernar. ¿Tendría margen de gobernar Sheinbaum con una mayoría parlamentaria adversa? Bueno, solamente que le ayuden desde el rancho. ¿A quién le conviene un país debilitado en sus instituciones? Solo le conviene al narcotráfico, a la delincuencia organizada. ¿Todo puesto para que las organizaciones criminales acaben por asestar el golpe definitivo contra el Estado? No pueden ser más fuertes que el Estado. El Estado mexicano tiene todo para ser más fuerte que cualquier banda delincuencial. ¿No es este ya un narcoestado? Desafortunadamente, mucho del territorio está dominado por ellos. Por cierto, ¿ve una mujer a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional? Claro, ¿por qué no? Sí, hay mujeres talentosas en todos lados. ¿A ciudadanizar el mando? Sí, tenemos que hacer un mando ciudadano, no militarización. ¿Los generales no los ven quietos? La verdad, no tengo mucha relación con ellos. ¿El gobierno de coalición tiene al menos pensado revisar los niveles de corrupción de las Fuerzas Armadas? Se revisará todo. ¿El gobierno de coalición tiene pensado revisar las contrataciones a modo de los altos mandos en el gobierno de AMLO? Hay que revisar todo. La ciudadanía lo que quiere es un gobierno de verdad. ¿La próxima presidenta de este país deberá revisar e investigar AMLO? Debe hacerlo. ¿Y a su familia? Por supuesto que sí. ¿Nos deben una explicación? ¿Ese es compromiso de coalición o solo promesa de campaña? Es un compromiso de coalición. Todos. Revisar a todos. ¿Listos para el largo periodo de confrontación con Morena al no reconocer la derrota? Nosotros no queremos confrontación. Queremos unidad. Y quisiéramos que ellos actúen como demócratas como lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo podría interactuar un gobierno de coalición con el crimen organizado en todos los niveles ya de la economía y el poder? No debe interactuar. Debemos combatirlo. Ellos no pueden gobernar. Hay estados que hoy gobiernan el narcotráfico. Los gobernadores y gobernadoras de Morena están anulados. ¿Se le vence? ¿Se le puede vencer? ¡Claro que se le puede vencer! El Estado mexicano es más fuerte que ellos. ¿El crimen ya le quitó al gobierno los intermediarios con la sociedad que el mismo PRI construyó? Yo creo que el país cambió completamente. Y no debe haber intermediarios. Debe haber funcionarios eficientes. ¿El país está en manos del crimen? Desafortunadamente, una gran parte está en manos del crimen. Y los gobernadores doblegados. Déjeme ser directo. ¿Usted preferiría cinco años de lujos y bienestar que el resto de su vida en la miseria? Yo prefiero toda mi vida en libertad. Ser independiente. ¿No es en todo caso esa la elección en puerta? La elección en puerta es eso. Defender la democracia, la libertad, la verdad y la justicia. ¿Ha sabido de algún joven que este gobierno lo haya rescatado de las manos del crimen organizado? No. Al contrario. Los jóvenes y los niños hoy son víctimas del crimen organizado. Ahora mismo muchos niños están suicidándose. Muchos niños están siendo abusados. Es uno de los abandonos más grandes del gobierno. ¿Ha sabido de algún sicario del crimen que hoy esté sembrando vidas? Están sembrando muerte. Insisto. ¿La promesa es lograr la paz o la unidad? Las dos cosas. Sin la paz no hay nada. ¿Qué lograría con la continuidad? Pues un segundo piso. Yo veo que se les caen los pisos, se les caen las obras. Es más violencia, más delincuencia, más corrupción, más destrucción, más mentiras. ¿Y con Xochitl? Con Xochitl es un gobierno de coalición, un gobierno plural, diverso, donde haya un México para todos. ¿Ganan? Va a ganar. ¿El pueblo es tonto? Claro que no. ¿Nos tratan como tal? Si nos tratan como tal todas las mañanas. ¿Sabremos elegir? Estoy segura que sí. Cada día hay más conciencia. ¿En libertad? En libertad. Esta será nuestra última oportunidad. Si logramos ganar, tendremos todas las que siguen. ¿Voto de castigo? Sí va a haber voto de castigo, sin duda. ¿Voto del miedo? Pues yo creo que hay mucho miedo en la población. ¿Voto por su misión? Probablemente. Los delincuentes o los que deben algo. ¿Aún así ganan? Vamos a ganar porque somos mayoría los buenos. ¿Cuál es la advertencia? Hay que recuperar a México. Es nuestra última oportunidad.